El 1 de agosto, en el marco de los encuentros conocidos como Llamados Ciudadanos, desde el Ministerio del Interior se convocó al sector discapacidad, personas sordas, personas ciegas, etc. para dialogar acerca de políticas públicas. Vean a continuación ampliación de la información y fotos de la actividad. Un saludo para toda la comunidad sorda, mi seña es esta, mi nombre es Joaquín, soy el subdirector de programas de FENASCOL. Hoy nos encontramos en el Ministerio del Interior debido a una invitación enfocada a las personas con discapacidad con el fin de dialogar acerca de políticas públicas sujeto a la Ley 1757, la cual nombra el derecho a la participación democrática. Allí es muy importante que las personas sordas se enteren del cómo llevar a cabo la participación. Hemos venido personas sordas de varias regiones del país. Vean de quién se trata. Hola, mi seña es esta y mi nombre es Duberney, vengo en representación de Azorca. Mi seña es esta y soy de Cucuta. Hola, mi seña es esta, mi nombre es Ricardo y vengo de Santander, Bucaramanga. Hola, como ya saben, mi seña es esta, ya me conocen, soy consejero nacional de discapacidad. Bien, nosotros como personas sordas hemos venido a este espacio para participar y dialogar con el fin de apropiarnos de información, ya que dentro de los planes del gobierno, aproximadamente en noviembre se estaría publicando la política pública que tiene que ver con la participación ciudadana. Allí es importante que las personas sordas participemos y nos informemos sobre el voto, la importancia de participar y en dónde hacerlo, en el sector público, alcaldías y demás, programas también. Por eso la importancia de participar, movilizarse, cómo hacerlo de manera adecuada para recibir garantías de parte del gobierno, en torno a accesibilidad y entre otros temas que van enmarcados en política pública. Estén pendientes y desde FENASCOL se les estará informando más acerca del tema. Gracias por ver el video.